su vida, por adquirir un bien, por dejárselo a sus hijos, a sus nietos. Pero si ustedes no se protegen con esta ley, que les cuento que no tienen en otro país de Latinoamérica y que en los diferentes congresos que hemos ido, cuando la presentamos inmediatamente... Denme una copia, por favor, señora registradora de Guatemala. Mire que no la tenemos en El Salvador, no la tenemos en Nicaragua, no la tenemos en ningún lado. República Dominicana, Panamá, todos pidieron copia. ¿Y por qué tenemos esta ley? Esta ley es la inmovilización biométrica, para que ustedes no sean víctimas de estafa, despojo o robo de sus bienes inmuebles. Protéjanse, pónganle esos candados y esa cadena. ¿Cuál es el costo? 42 dólares. Y es por uno, dos o tres años. El Registro General de la Propiedad no les pide que vayan allá, porque sabemos que algunos pueden ir y otros, por su estatus migratorio, no pueden ir. Venimos aquí, con la ayuda del señor cónsul, venimos, les hacemos jornadas. Lo único que les voy a pedir para terminar esta plática es que tengan número de finca, número de folio y número de libro. Con esos tres datos, nosotros ya vemos quién es el propietario, le inmovilizamos por uno, por dos o por tres años. Yo les sugiero tres años. Así ya se queda protegida, inmovilizada la propiedad. ¿Qué les vamos a pedir? ¿Pasaporte o DPI? Y que por favor, en un lector de impresiones dactilares, nos dejen impresas las diez impresiones dactilares de sus dedos, de ambas manos. Una fotografía y vamos a escanear su documento de identificación. Y entonces, desde aquí, desde Chicago, van a inmovilizar los bienes que tienen en Guatemala. Ese es el servicio que hoy les venimos a ofrecer, aparte del servicio de mensaje en correo electrónico. Protéjanse, no sigan ustedes siendo víctimas, porque en Los Ángeles descubrimos 30 casos de robos en dos días, en una jornada de inmovilización de dos días. Y estamos ayudando a las personas, asesorándonos, pero ya les digo, una vez robada la propiedad, es muy difícil recuperarla. Son años frente a un juzgado. Entonces, es una medida preventiva, un mecanismo de protección. Utilícenlo. Tienen a la mano, tienen nuestra voluntad de hacerlo, y es un gusto servirles. Va a ser un gusto poder servirles. Muchísimas gracias. Gracias, cualquier pregunta estamos a sus órdenes. Licenciada. Muchísimas gracias. La señora Ana Vera de León. Yo me voy, yo me voy. Te recordamos que al finalizar las conferencias vamos a tener unos minutos para hacer preguntas.